Kiko Hernández, más valiente que nunca, desvela cuál es el problema de Terelu Campos. Kiko Hernández ha tenido ocasión esta semana de analizar la entrevista que Carmen Borrego concedió hace unos días a de viernes. El que fuera colaborador de Sálvame no tuvo reparos en atacar a la hija de María Teresa Campos sin olvidarse de su hermana apuntando el problema que tiene. —Tienen un problema esta gente entre lo privado y lo público, de verdad, comenzó diciendo Kiko. Haciendo gala de su habitual sinceridad, Hernández profundizó más en los motivos de tal razonamiento. —Tanto que decíais que os tomabais pastillitas para ir al programa. Este programa, o la nueva cadena, o lo que sea, os está convirtiendo en auténticas frikis, sentenciaba. Kiko, además, recordó que cuando Sálvame se emitía en Telecinco evitaban hablar de sus problemas familiares. Kiko Hernández define en pocas palabras lo que piensa sobre Terelu Campos. —De lo nuestro no vamos a hablar y no hablaban y ahora ellas quieren hablar. —Os han convertido en frikis, os habéis convertido en frikis, volvía a recordar el tertuliano. —Hernández ya se refirió hace unos meses a Terelu como el personaje más ridículo que hay en la televisión. Una acusación que pone de manifiesto como ve en el papel de la colaboradora en medio de la tormenta mediática que rodea a su familia. —En Sálvame a Terelu la teníamos en otra dimensión. Ella sabía medir mucho sus intervenciones, ella sabía mucho dónde estaba, dónde no estaba. Ahora mismo se ha convertido en el personaje más friki, repetía en el mes de Julio Hernández. El que fuera concursante de Gran Hermano 3 explicaba sin disimulo que el comportamiento de Terelu se debe únicamente al tema económico. —Kiko Hernández no esconde lo que piensa sobre las hermanas Campos. Quien tampoco se queda al margen de las críticas de Kiko es Carmen Borrego. Precisamente fue el tertuliano quien popularizó el apodo con el que conocen a la hermana de Terelu en Ni que fuéramos. Fue Kiko quien llamó Potota a la madre de José María Almoguera, algo que no es en absoluto del agrado de la colaboradora. El madrileño utilizó este mote para referirse a Carmen por las múltiples operaciones de cirugía estética a las que se sometió. Ahora que la familia Campos ocupa titulares y minutos de programas en Telecinco, Kiko aprovecha la oportunidad para mostrar cuál es su punto de vista sobre el tema. El también actor teatral no comprende cómo tanto Carmen como Terelu son capaces de exponer ciertos asuntos sobre su vida privada solo por dinero. Una noche pensaba en tu traición, Cómo fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero qué voy a hacer si el destino es así, te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor, porque con tu traición mataste mi ilusión y todo mi ser. Una noche pensaba en tu traición, Cómo fuiste capaz de herir mi corazón y pisoteaste todos mis sentimientos. No aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo, a ti te quise, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde, he logrado olvidarte, falsa mujer. Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire de la morgue. Gracias por ver el video.